Un sector de la crítica y de la afición señalan a Reinaldo Rueda por la falta de gol de la selección. Dicen que si los delanteros hacen goles en sus clubes, lo que puede estar pañando es el entrenador en esa búsqueda de creación de circuitos ofensivos. También se dice que la falta de gol se debe al juego defensivo y comillas, sacaño del equipo nacional. ¿Qué opina Reinaldo Rueda sobre esas críticas que hacen carrera? Gracias, profesor. Buenas tardes, Pablo. Bueno, indudablemente que mientras que no se logre el gol, todas esas críticas hay que aceptarlas. Indudablemente que la validez va a depender del análisis de cada uno de los juegos, de la óptica con que se evalúe, de lo que significa cada uno de los juegos que hemos enfrentado donde no hemos marcado gol, la cantidad de opciones de gol que se generan, el volumen ofensivo que genera Colombia, la propuesta ofensiva, el juego proactivo que hace Colombia desde el inicio del partido. Quizás si se hace ese análisis objetivo desde el punto de vista futbolístico, no tienen asidero esas críticas, ¿cierto? Por lo que se muestra en la tabla, por lo que son los resultados, tienen toda la validez y hay que asimilarlas y que eso nos invite y nos obligue o nos comprometa a saber que es una asignatura pendiente que tenemos por mejorar porque indudablemente que el hecho de no haber logrado goles importantes nos ha privado de tener una mejor posición y aún así creo que el año pasado, con toda la limitante que tuvimos de goles y de poder asegurar mejores resultados acá en calidad local, pasamos de un séptimo lugar a un cuarto lugar en Sudamérica, pasamos de una deuda de goles a saldar casi que una deuda grande que había de goles de diferencia, bueno y si nos vamos a lo de la Copa América, pasamos a una Copa América que ocupamos un tercer lugar en una Copa América atípica por todo lo que se vivió y donde se hizo una buena inversión, o sea que fue un año con todas las limitantes, con todas las dificultades, un año positivo si se le mira con optimismo porque no es fácil con la competencia, con todo lo que han vivido todas las selecciones de Sudamérica, la reacción que tuvo Colombia, pasar de un séptimo lugar en estar en una zona difícil a un cuarto lugar y estar en zona de clasificación, habla pues de lo que se logró, desde el punto de vista del equilibrio defensivo, de darle confianza a la selección, de lograr sumar puntos importantes que nos tienen en esa zona de clasificación y que la cual debemos de atesorar y valorar y buscar mejorarla y asegurarla para lo que queremos que es la meta final de clasificar. Siguiendo lamentablemente pues con los cuestionamientos, ha habido muchas críticas con respecto a cuando se le cae a un jugador de la convocatoria, se cae digamos por X o Y motivo un delantero y convoca a un mediocampista o viceversa. ¿Y usted cómo responde a las críticas respecto a eso o si nos puede aclarar qué sucede en el momento en que usted tiene que reemplazar a un jugador? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hay situaciones que, bueno, tengo la gran ventaja de cumplir con mi función, de ser seleccionador y por lo tanto hago un prebloqueo amplio de alternativas de jugadores. Entonces, alguien en su momento lo dijo y, bueno, se volvió como una frase de cajón, una repetición de la repetidera, ¿no? Les va a hablar Reinaldo Ruedal, el profesor, no Reinaldo Ruedal, el entrenador, por mi obligación moral, por mi obligación social que tengo, ¿no? Nosotros recibimos un informe del club, del Departamento Médico del Club, por uno u otro factor, un jugador no puede venir a la selección. Hasta que el Departamento Médico del Club no lo informe, nosotros no podemos informar como selección nacional, porque los dueños de los jugadores son los clubes. Estamos en un caso atípico o en un caso, situación difícil, inclusive porque ya incluso hay unos protocolos donde para dar una información a ustedes, los medios de comunicación, hay que solicitarle permiso al club y hay que solicitarle permiso al jugador, dependiendo del concepto por el cual el jugador ha sido desafectado. Y a veces uno guarda la esperanza que se pueda tener ese jugador que ha sido convocado, se esperan 24 horas, 48 horas por un otro para ratificar algún diagnóstico, alguna prueba, algún examen, hablar con el jugador. Y en ese lapso de tiempo se da la situación a veces de que se cae otro jugador. Entonces a veces el club segundo informa primero que el club primero de la situación o de los jugadores que se ven involucrados en la situación. Siempre uno trata de tener una nómina equilibrada por posiciones, a veces tenemos jugadores que tienen esa bondad de la polivalencia de cumplir varias funciones. De modo que me parece muy pequeño ese detalle, ese detalle me parece muy pequeño de que se le cayó un delantero y convocó un volante y se le cayó un volante y convocó un delantero. No tiene ninguna situación de análisis. Cuando no saben los tiempos, los momentos en que se producen las situaciones y los momentos en que nosotros como Selección Nacional, como Federación Colombiana, podemos informar o no podemos informar hasta que el club no lo informe o hasta que el club no lo ratifique. Y va uno adelantando internamente con el club, con el equipo, perdón, con el jugador, incluso solicitándole que por favor no se precipite con sus redes, porque hasta que no lo hagamos oficial nosotros, el nuevo jugador convocado no puede anunciarlo. De modo que es una pena, pero es así, y esa es la labor y esa es la tarea que yo cumplo. A veces quizás se cruza con el concepto que hay en la opinión pública o cómo lo quisieron interpretar cada uno de ustedes. No.